Ya podemos ir empezando con el trabajo de las diapositivas. Yo sé que esto lo está viendo la maestra Viviana, y de hecho ayer les había comentado que hoy quería que me platicaran cómo iban sus avances o qué es lo que estaba trabajando la profesora para ver hasta dónde yo también intervengo con los contenidos que está abordando la maestra. A ver, ¿alguien me puede platicar qué están trabajando con la maestra Viviana? ¿No? Pues lo que nos dejó esta semana nada más fue elaborar la portada y realizar un mapa mental sobre las habilidades del pensamiento. Ok, bueno, entonces sí, ya voy a abordar. ¿Ya dijeron que ustedes que ya habían hecho la presentación? ¿O todavía no las? Les pregunto si ya hicieron la presentación. Ya, bueno. ¿Sí? Ah, perdón, este, bueno, le subimos unas diapositivas, me parece, la semana pasada, donde le mandamos la presentación, la dedicatoria y los mapas cognitivos que hicimos con usted. Ok, bueno, entonces sí, estamos un poquito en coordinación. Les voy a dar algunas recomendaciones para la presentación y les voy a mostrar unas diapositivas para empezar a seleccionar la información que voy a tomar de mi capítulo número uno y de mi capítulo número dos. Estas ya las pueden desarrollar y que también esto les sirva para complementar lo que es este... Estas diapositivas pueden mejorar, obviamente que ahorita tenemos muchas plantillas de diseño, pero lo importante es que entendamos también que a veces escogemos ciertos elementos para nuestras diapositivas y que ya cuando se presentan en pantalla o cuando... Imagínense que la titulación fuera presencial, entonces a lo mejor el cañón no tiene la máxima resolución y entonces no se aprecian adecuadamente mis diapositivas. Entonces, punto número uno, vamos a buscar colores que no sean tan oscuros aquí. En estas diapositivas, pues, la observación que yo haría es que los colores son muy oscuros. De preferencia vamos a usar colores a lo mejor de fondo blanco para que pueda yo utilizar la letra negra. Esto es muy importante porque a veces me voy por la letra de color blanca y en ocasiones no se distinguen bien los textos. Entonces voy a irme por algo no tan complicado, pero sí bien hecho. O sea, son dos cosas muy importantes. Lo sencillo, lo sobrio, no tiene que ser signo de un trabajo de mala calidad. Aquí lo que yo debo de buscar es que mis diapositivas sean de soporte para mí y que visualmente quien las esté observando sean atractivas. De preferencia fondos blancos, porque si yo voy a pegar alguna imagen y la imagen está en fondo blanco, pues entonces no se distorsiona. ¿Qué colores recomiendo para sus diapositivas? Colores más bien neutros. Por ejemplo, estos colores como el que está aquí, el amarillo, pues no es muy recomendable ni tampoco el rojo, ¿sí? Y el negro, pues mucho menos. Aunque sabemos que el negro dicen que es elegancia, pero en el caso de unas diapositivas como que no se ve un trabajo formal académico. A lo mejor para otro tipo de actividades sí, pero para este caso no es muy recomendable. El rojo no porque cansa mucho la vista. Entonces, quien esté viendo diapositivas con mucho color rojo es cansado, al igual que el amarillo y el naranja. Entonces, esos tres colores yo no se los recomiendo porque son cansados a la vista. ¿Qué colores son más recomendables? Los tonos en azul, en variantes de azul, ¿sí? Los tonos en azul permiten mayor sobriedad, pero no son tan tristes como irnos al gris. También puedo utilizar colores en tonos verdes, que no sean tampoco tan fluorescentes, ¿no? Bueno, si voy a colocar, bueno, a veces utilizo unas plantillas de diseño, a lo mejor más sofisticado, pero siempre considerando que la imagen que yo coloqué se observe bien y que, por ejemplo, aquí en este caso yo inserté el esmarar, ¿no? Pero si yo no lo hubiera insertado y lo que coloco es una imagen, entonces aquí se va a ver esto blanco y entonces no tiene caso poner un color, ¿sí? Entonces mejor utilizo una diapositiva en color de fondo blanco, ¿sí? Entonces yo no recomiendo los rosas, los rosas no es para un trabajo de exposición de una titulación y aquí vemos la diferencia, ¿no? El rosa se ve bonito, pero cuando ponemos azules o verdes se ve con más seriedad, ¿sí? Esa sería mi recomendación número uno. La recomendación número dos, utilizar la letra negra. Es mejor que la letra blanca, ¿sí? Ya que no sabemos, por ejemplo, si la otra persona lo está viendo en celular o lo está viendo en computadora que tenga buena resolución. Entonces, para identificar bien los textos, mejor utilizamos negros. Ahora, podemos utilizar variantes en colores, por ejemplo, colores en azul marino, las letras, en colores verde oscuro o en colores estos que vienen acá, ¿no? Que pueden combinar con la diapositiva y no se pierde todavía el texto, ¿no? Puedo usar tonos, el rojo no, porque el rojo, como les dije, cansa mucho a la vista, ¿sí? Entonces, si dicen, ay, es que el negro se ve muy aburrido, bueno, entonces puedo utilizar estos tonos y en el caso de que a lo mejor si escojo unas diapositivas que tienen azul, me voy por un azul oscuro para que se distinga la letra. Y si vemos la diferencia, bueno, aquí el problema de esta letra es que no sabemos si la va a apreciar bien la otra persona que esté revisando mi exposición, ¿sí? Entonces, vamos a buscar esos tonos que sean más bien neutros, ¿sale? Bien, ahora vamos con respecto a la portada. Yo le sugiero que usemos diferentes tipos de letra para ir resaltando los datos, porque si lo pongo todo de un mismo tamaño, pues como que no se distingue, ¿no? Ahora, ¿a qué le debo de darle mayor importancia? Pues a lo mejor al nombre de mi trabajo, ¿sí? Y que se vea una variante en los tamaños, ¿sí? Para que no se vea también un texto plano. O sea, si se dan cuenta, si yo disminuyo los... Y hago juego con los tamaños de las letras y darle los espacios adecuados, se entiende mejor la información que si la dejo toda junta, ¿sí? Entonces, se observa, se aprecia mejor. Yo no le sugiero mucho jugar con las letras que son con smart art, porque estas también pueden ser de las que colocamos aquí con diseño. Y entonces, el problema es que puede ser que también como esta tiene sombra, entonces no se distinga lo que escribí. También muy importante, a veces bajamos plantillas que tienen un tipo de letra y ya cuando las guardamos en nuestra computadora y las presentamos, nos cambia la letra, porque probablemente esas fuentes no vienen respaldadas en nuestra computadora. Entonces, visualmente, una cosa es lo que yo intenté hacer con esas letras y otra es la que realmente se guardó. Entonces, a veces modifica el tipo de letra, ¿sale? Muy bien, voy a deshacer todo, voy a cerrar el archivo para que veamos el contenido nuevamente. Este ejemplo de diapositivas que tengo aquí, pues, ya tiene bastante tiempo. La verdad es que luego se me olvida escoger de entre mis trabajos diapositivas actualizadas. Entonces, sí tengo un problema con que están un poquito desfasadas. Permítame tantito, la vuelvo a presentar. Ahora, muy importante, estas son otras diapositivas. Lo que les decía que a veces mis diapositivas pueden tener todo un fondo de color. Pero cuando agrego las imágenes, pues, obviamente que las imágenes vienen en blanco y, pues, ya a veces pierden un poquito la calidad y se ven medio extrañas pegadas ahí en el fondo. Ahora, recuerden que aquí en formato de imagen podemos hacerlas un poco más amigables las imágenes que estoy colocando, ¿sí? Para que no se note precisamente el hecho de que están pegadas nada más así y entonces se disimula un poquito la cuestión del fondo y puedan tener otra presentación, ¿sí? Entonces, a veces, nada más, en ocasiones, nada más, copio y pego y resulta que aquí, pues, tengo diferentes opciones para modificar el diseño de mi imagen y entonces se puede ver todavía mucho mejor, ¿sí? Y que no se note lo que les decía, ese fondo extraño ahí blanco, perdón, el fondo azul y nada más pegado en blanco. Ok, vamos a ver, en la primera diapositiva debe de venir lo que es la portada, ¿sí? Debo de colocar, todas las memorias de trabajo van a llevar un título, ese título, pues, se lo vamos a dar, yo creo que regresando de vacaciones, cuando ya me definan cómo están sus actividades y el título de la memoria va a corresponder con tres elementos, uno, con el capítulo uno, qué escenario se puso en el capítulo uno y con la actividad que corresponda a ese escenario, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque debe haber una redacción adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos un título que dice Asesoría Patrimonial a Clientes del Derecho Contable Carrillo Martínez y Asociados. Si se dan cuenta, la característica de este título es que lleva el nombre de la actividad y el lugar donde se hizo la estadía. Para esta generación, para nosotros va a ser el lugar donde hicieron la práctica que corresponde al capítulo número uno. Bueno, también habrá a lo mejor una situación en la que tres personas hicieron exactamente lo mismo, entonces vamos a tener que jugar con las palabras porque los títulos de las memorias no se pueden repetir. Yo debo de tener 37, 36 memorias llamadas diferentes. Por una palabra, dos palabras, pero debe de haber una diferencia entre una y otra para que cuando ustedes presenten su trabajo para titularse no haya problema de que dos trabajos se llamen igual, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a trabajar ya regresando de vacaciones. Y obviamente que después viene el nombre de la persona. En el caso de una memoria, perdón, la portada de una memoria, no utilizamos el logo de Leopoldo. A lo mejor aquí para sus diapositivas sí lo pueden utilizar, pero ya en el trabajo en Word, que va a ser el trabajo final, ahí solamente vamos a utilizar el escudo del gobierno del Estado de México y los datos que yo les voy a dar. Entonces, el formato de portada no es a criterio de cada quien. E incluso puede ser que yo les diga, a ver, pongan así la portada y a lo mejor la maestra Magda les diga, ¿saben qué? Este es el formato oficial de portada, ¿no? Yo de todas maneras le voy a mandar un mensaje para que me diga cuál es el formato último que utilizaron, los que apenas se titularon, para que ese mismo lo utilicemos nosotros, ¿sale? Entonces, esta es la primera diapositiva. En la segunda diapositiva debo de hablar de manera resumida, muy breve, de los contenidos de cada uno de mis capítulos. Recuerden que las diapositivas son un soporte, entonces yo no puedo pegar los textos completos. Esto es muy importante porque a veces pegan el texto de la presentación, a veces pegan el texto de las conclusiones y esto pues no es lo correcto. Lo correcto es que yo utilice diferentes esquemas para poder resumir y representar la información. Entonces, elementos que debe de contener la presentación. Punto número uno, debemos de mencionar, y esto quiero que lo vayan anotando, debemos de mencionar qué es una memoria de trabajo profesional. En internet hay muchos conceptos sobre ello. ¿Qué es una memoria de trabajo profesional? Deben de explicar que ese trabajo es una memoria que reúne toda la experiencia laboral y profesional que se desarrolló a lo largo de los cinco semestres, que son de la carrera étnico en administración. Posteriormente estaríamos indicando de manera resumida en qué consiste cada uno de los capítulos. Entonces, acá una presentación es descriptiva. Como bien lo dice la palabra, yo voy a presentar al jurado en qué consiste mi trabajo. Y entonces hago en la redacción, deben de ser en párrafos, y debo de explicar qué hay en el capítulo uno, qué hay en el capítulo dos, qué hay en el tres, y qué hay en el cuatro. ¿Sí? Y al final, pues hago un párrafo de cierre donde explico o digo que, pues esta información, espero que le sea útil a los lectores, etcétera. ¿Sí? Entonces, la segunda diapositiva tendrá que ver con su presentación. Vamos con la tercera diapositiva. Va a contener lo que son los objetivos, tanto el general como los específicos. Ya habíamos mencionado cómo hacer los objetivos. La única que me los ha presentado es Jimena, pero también ya regresando de vacaciones, estaremos revisando los objetivos de cada uno. Y entonces hay que colocar, pues, de manera, con palabras clave, porque pues obviamente yo voy a explicar cuál es mi objetivo general y cuáles son mis objetivos específicos. ¿Sale? Recuerden que cada objetivo específico tiene relación con el contenido de lo que desarrollé en cada capítulo. ¿Sí? Después me voy a ir ya con el capítulo número dos. Perdón, el capítulo número uno. No debo de colocarle que estoy hablando de... No tengo que poner una diapositiva que diga capítulo uno. Otra diapositiva que diga capítulo dos. No. Yo en el mismo texto, incluso aquí en la parte superior, puedo poner que esto es el capítulo uno y el nombre del capítulo. Y empiezo a explicar los elementos más importantes. Yo no les pido que aborden lo del contexto, porque realmente esa parte se me hace muy... Como que nada más la pusieron de relleno los que dieron la estructura de la memoria de trabajo. Para mí es más importante que pues ya empecemos a explicar cuál es el nombre de la empresa, cuál es su giro, cuál es su tamaño y si tiene antecedentes generales. Después nos vamos a ir con la parte del organigrama. ¿Sí? Aquí faltaría a lo mejor agregar en esta diapositiva, antes del croquis, nos faltaría agregar la filosofía empresarial. ¿Sí? Entonces nos vamos con la descripción de la empresa, posteriormente el organigrama, la filosofía empresarial y el croquis. Ahora, el croquis no es necesario que lo pongamos, a lo mejor lo que podemos colocar es la dirección únicamente. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, jóvenes. No, maestra. No, maestra. ¿No? Ok. Maestra, una pregunta. Dime. ¿Esta presentación no era clara? Este, sí, nada más déjenme, reviso algunos detalles. La voy a, primero voy a dejarla nada más hasta el capítulo 2, porque aquí tenemos un problema, que el capítulo 3 cambió, este, la estructura, entonces la voy a revisar y cambiar algunos colores, porque no me gustan unos colores que utilizaron, están muy oscuros y también en las imágenes. ¿Vale? Y ya la subo a clara. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el capítulo 2. Yo me iría principalmente con lo que es el perfil de egreso, ¿sí? Lo importante aquí es que ustedes expliquen qué es lo que debe saber el técnico en administración. Y luego después, aquí, en este caso muy particular, si se dan cuenta, la actividad que realizó la compañera que hizo este trabajo, se las voy a poner aquí, ella dice que hizo un, este, es que creo que se movieron las imágenes de la diapositiva, ¿eh? Ella dice que estas fueron sus actividades principales. En un apartado, por ejemplo, habla de inventario, habla de registro de pólizas. Entonces, ella explica, obviamente que esta, ¿cómo les puedo llamar? Esta presentación fue con otro plan de estudios. Entonces, las materias que coloca aquí, pues no son materias que ustedes lleven en la actualidad, ¿qué me va, qué voy a explicar aquí? Básicamente, ustedes van a seleccionar su fundamentación teórica. Y entonces, al estar seleccionando la fundamentación teórica, yo voy a determinar, por ejemplo, vamos a suponer que, de acuerdo a mi fundamentación, y puse que era de recursos humanos o de control, y puse a lo mejor de inventarios, entonces, eso lo vi en tres materias, en tres submódulos. Y entonces aquí, esto es lo que voy a explicar, los submódulos que me sirvieron de soporte para poder desarrollar mis actividades. Sabemos que ustedes cursaron diecisiete submódulos, pero no podemos explicar los diecisiete mapas en la exposición. Ahora, muy importante, ustedes van a disponer de veinte minutos, y de acuerdo a esos veinte minutos, es como van a ir desarrollando cada apartado de su memoria, y entonces, yo le calculo que, por ejemplo, de esos veinte minutos, aproximadamente unos, un poco más de diez minutos, como doce minutos, se van a enfocar en el capítulo tres y cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Que el capítulo uno y dos no les debe de quitar mucho tiempo. Ustedes van a aprovechar la mayor parte del tiempo para su capítulo tres y cuatro, principalmente. ¿Sale? También estaba yo ahorita reflexionando porque dije, bueno, el año pasado trabajamos dos tipos de diapositivas. unas diapositivas para los que se iban por examen profesional y unas diapositivas para los que se iban por titulación automática. Lo que ya no le pregunté a la maestra Magda es si se va a seguir utilizando lo que es la carpeta portafolio de evidencias. Entonces, ahí denme un tiempecito. Los que se titulan por automático no empiecen a hacer sus diapositivas. Regresando de vacaciones les confirmo cuál es el modelo que van a utilizar ustedes. Cuando se titulan por competencias lo que hacen es una presentación de los trabajos que hicieron en los módulos porque su carpeta de evidencias tiene que ver con el rescate de todos esos trabajos que se hicieron en cada módulo. Del módulo 1 al módulo 5 y en el módulo 5 obviamente que viene depositada la memoria de trabajo profesional. Y en el caso de los que van por la opción de excelencia académica la exposición gira en torno de todas las materias de bachillerato general e incluyendo los módulos. Entonces esa no sé si ya tuvieron esa plática no sé Fer ya les hizo la plática. Ajá. 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 Gracias. 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 Los que van por competencias pueden agregar imágenes del PAL 1 que hicieron, imágenes del PAL 2, como el que me mandó Diana, que era de sus habilidades, podría ser ese, y nos vamos con su memoria de trabajo. Y con esos cuatro productos, créanme, que estaríamos haciendo una, ah, y su proyecto de microempresa. Con eso estaríamos ya, no necesitamos poner muchos trabajos. Que ha sucedido en otros semestres, en otros años, perdón, que a veces ponen los mapas mentales, ponen el mapa conceptual, ponen, no sé, el cuestionario que hicieron. Entonces, por eso se crean carpetas enormes, ¿no? Y yo creo que deben de ser los trabajos más significativos. A mi parecer, la opción más fácil para los que ya tienen, en cierta medida, la opción de titulación automática, yo creo que está mejor la de competencias. Está más claro qué trabajos colocar. Sí, yo no sé cómo definen, ahí sí tengo la duda, no le he preguntado a la maestra de vinculación, cómo es que deciden por una u otra opción. Pero si a mí me dijeran, pues me voy por la de competencias, porque solamente serían agregar, como les decía yo, a sus diapositivas, las imágenes del PAL 1, del PAL 2, del de las habilidades y el proyecto de microempresa. Y ya van a tener lo de la memoria de trabajo. Y así no tengo que hacer tantas diapositivas, ¿no? O tantas ahora del PAL, tampoco no es necesario tomarle foto a toda la parte del PAL, ¿no? A lo mejor le tomo foto a la portada y le puedo tomar algunas capturas a las partes más importantes, como la redacción de las actividades, ¿no? Algo que tenga mayor significado y mayor peso dentro del proyecto, ¿no? O sea, no se trata de copiar todo. Bueno, también yo les sugiero que se bajen una aplicación, que es el CamScanner, para que tomen, en lugar de tomar fotos, estén tomando foto, pero luego la convierten en PDF y se mejora la calidad, ya va a aparecer recortada la imagen y esa es la que peguen en sus diapositivas. Además, sí, esto es muy importante porque luego a veces la foto se distorsiona, se ve con la luz extraña y a veces las letras no se distinguen bien. Entonces, yo les sugiero que bajen una aplicación de escáner a su celular y esto es muy sencillo de usar, ¿sale? Entonces, bueno, pues hasta aquí sería esta parte de explicación, que es lo que ya pueden avanzar en su elaboración de diapositivas. Ya les di las recomendaciones en los colores. La tipología de letra, pues nos vamos a ir por una letra que se distinga, ninguna letra que esté manuscrita o cursiva, porque no se aprecia. También, usar un color de letra oscuro, ¿sí? Si no quieren negro, pues pueden usar una variante del color más oscuro que conviene con sus diapositivas. También muy importante que a las imágenes les puedo dar una mejor presentación, ¿sí? O sea, puedo cambiar ese diseño que tiene en el marco, sobre todo, y que me va a permitir, pues, darle todavía mayor presentación a mis imágenes. Otro detalle muy importante, recuerden que tenemos las herramientas del Esmarar y podemos utilizarlas para hacer mi información. Les voy a mostrar, ya nada más para concluir, las otras diapositivas. Y aquí, por ejemplo, pues, bueno, está utilizando lo que es los Esmarar. Pueden utilizar flechas, pueden utilizar formas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una combinación de dos Esmarar, de tres Esmarar. Aquí hay uno, acá hay otro, y aquí hay otro. Ah, no, pero no lo están viendo, espérame, deje cambio de diapositivas. Sí, porque pensé que ya las había cambiado, pero no. Ok, aquí, aquí en este caso, estas, les digo, aquí hay tres Esmarar, aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro. Si se dan cuenta, las imágenes están mejor colocadas. ¿Qué es lo que no me gusta mucho de esta diapositiva? Los colores de fondo, porque si yo los cambiara, se apreciaría mejor los textos, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante seleccionar una buena, una buena, este, un buen fondo de diapositiva. Ahora, recuerden que si cambio el fondo, aquí me da las opciones de los colores que yo puedo utilizar, ¿no? Y como les decía, lo más importante aquí es que los colores sean de preferencia, pues, formales, para que no se distorsione la información. Y aquí, en el caso de los elementos, por ejemplo, si se dan cuenta, lo que utilizaron, lo que utilizó mucho esta compañera, fueron herramientas de Esmarar, y solamente iba acomodando su información, ¿sale? A las imágenes les dio ese formato para que no se vieran nada más como cuadros pegados ahí en la diapositiva, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí algo que me gusta de esta compañera, cómo hizo sus conclusiones, porque también utilizó esta herramienta aquí, un Esmarar, y aquí utilizó otro. Y, entonces, no copió y pegó todas sus conclusiones y todas sus sugerencias como un texto plano, ¿sí? Entonces, esa sería mi sesión de hoy. No sé si hay alguna pregunta. No hay pregunta.